Los que no se piden, mirad los de papá van a te regalar, tío. Es tan sencillo con mi foco, tío. A ver, a ver, a ver. Aparte justo en el centro. Oye, ¿quién me toca algo, algo erótico para que se lo pongan? ¿Verdad que sí? ¿Los lo traigo para ver? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Es así o no? ¡Sí! 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 No hay aquí, no hay aquí, no hay aquí. No hay aquí, no hay aquí. No hay aquí, no hay aquí. No hay aquí. No hay aquí, no hay aquí. No hay aquí, no hay aquí. 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 No hay aquí.